¿Qué es la importancia de la lucha? No encierran otra cosa que, con el perdón de la palabra, un nuevo engaña pichanga, que encierra además un absoluto contrasentido, mientras por un lado se plantean temas como la estatización o la nacionalización de un porcentual del paquete accionario de YPF, por otro lado se sigue regalando, o se intenta seguir regalando los recursos nacionales a partir de la entrega de los recursos mineros, por ejemplo, como es el caso de nuestra provincia. Por eso que de este confederal surja una medida de fuerza, resuelve totalmente a nuestro juicio, no solo el problema nuestro en el orden regional, sino también una medida que pasa de la resistencia a la ofensiva en el plano de la política de lucha de la central. El día 4 de mayo, dentro de muy pocos días, se van a cumplir cuatro meses que argentinas y argentinos, no solo de Chilecito, Famatina y La Rioja, sino de todo el país, nos encontramos y seguimos en el corte de Alto Carrizal, situado aproximadamente a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que es donde lo tenemos empantanado al proyecto de penetración de las corporaciones megamineras de la mano del gobierno provincial, que es, digamos, de alguna manera el tutor o el dueño de los recursos naturales de la provincia, debiera ser el que cuide y sin embargo es el que entrega, como también está empantanada la política minera de la Presidenta de la Nación. Exactamente en ambos estamentos del Estado hay una política de entrega de nuestros recursos, entonces nosotros permanecemos allí con un conjunto de mujeres y de hombres y de jóvenes que están allí, frenando el paso y realmente hemos empantanado el avance y es el único corte de carácter nacional que está en pie hoy por hoy en la Argentina, eso es muy importante.